Mena Chau, suave, chica, sue Chesiratha, puiki, puiki Bueno, los saludo de todo corazón En nombre de Chiminigagu En nombre de Madriu Achuen De Pabazúa En esta noche maravillosa Que nos encontramos aquí Gracias a ese gran chiqui Que tenemos que ser organizadores De este evento tan importante Primero que todo yo quiero que para sensibilizarnos un poco vamos a hacer un toquecito de caracola como para la caracola purifica el corazón y luego un toquecito de tambor a cargo del maestro Comba, el jaguar. Él en este momento posee un tambor ancestral con una figura muisca de la región de su ama, o sea, de su tierra. Entonces primero que todo un toque de caracola vamos a hacerlo concentrados en el corazón, si quieren cierren los ojos. Se concentran en su corazón para que sientan el sonido y después de eso vendrá el toquecito de tambor. Entonces el sonido del caracol ubica, limpia, purifica nuestros corazones. Entonces qué maravilla que ahí logremos esta noche un propósito de por qué estamos acá. Gracias. 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 Bueno, ya hemos oído el toque de las siete direcciones. Ahora, el tambor. Ya hemos hecho una locura de esta noche. Ya estamos haciendo esta noche. боquiza. Ya está. Ya ya está. Ya está. Ya está. Bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, el maestro Comba, él también es de la Tierra del Sol, viene allá, y aún la vive en Bajatán. Entonces, ya lo que me queda por decirles es que bienvenidos a la Catedral Muisca. Gracias, y mis agradecimientos por haberme invitado, el gran Chiqui Roberto Santos, muchas gracias por habernos invitado a la apertura de su grandiosa obra, la Catedral Muisca. Pues, yo creo que todos los que estamos acá somos Muisca. Bueno, levante la mano quien no es Muisca. Bueno, entonces todos los que, hubo mayoría de todas maneras, todos los que nos creamos Muisca, vamos a gritar muy fuerte en esta noche. Soy Muisca. Soy Muisca. Bueno, vamos a ir a la cuenta de dos, soy Muisca. Uno, dos, soy Muisca. Eso, sí, sí, oye, excelente ya. Pues bueno, maravilloso que nos encontremos aquí todos en Muisca. Pues yo, mis agradecimientos, nuevamente por estar aquí, pero yo no soy de pronto el verdadero abuelo, el verdadero chamán. Yo simplemente soy, y nada más. Entonces, el verdadero abuelo, el verdadero chamán, el verdadero Taitá está en el corazón de cada cual, de cada uno de nosotros. Ahí está. Él es el verdadero chamán. Nosotros, no, es una manifestación de nuestros sentidos a través de nuestro cuerpo. Pero el real y verdadero chamán, hay que buscarlo dentro de nosotros. Yo creo que el propósito más importante del Muisca es hablar la lengua de Muisca, nuestra lengua que perdimos. Una lengua que se perdió, se sepultó en la noche de los siglos, quizá para ocultarse, para no ser profanada. Pero en este momento está renaciendo. Y lo más poderoso que podemos tener como Muisca, como aborígenes, es hablar nuestra lengua. Ese es el poder que tenemos porque es el poder del verbo. Entonces, es el propósito de estar muy claro. Utilizar los usos y costumbres ancestrales para uno ser un buen Muisca, un buen aborigen. Los usos ancestrales hay que, pues, utilizarlos correctamente, que no se conviertan en un placer de los sentidos físicos, sino que sea con un fin, con un ideal espiritual. Qué maravilla sería así, solamente complaciendo nuestros deseos. Pero para la persona que puede estar espiritualmente bien y que esté en paz, este es un paraíso, este planeta. Eso es seguir el camino del sol. El camino de los dioses Muisca era como el rayo de sol, en línea recta. Nosotros debemos, al reconocernos como Muisca, como aborígenes, debemos, tal vez, estudiar un poco más el cosmos, pero no como astrónomos, sino dentro de nosotros, para comprender la grandeza que es el cosmos, la grandeza que somos nosotros, lo que podemos ser y lo que no podemos ser. Eso sería muy interesante. Dentro de nuestra filosofía Muisca está la triada, como en todas las culturas espirituales que existen en la Tierra. La triada es Chippawa, Chiminigawa y Aeloa. Sí, ya lo dije, Aeloa. No, Aeloa, sí, ahí está. Esa es la triada. Muisca, según los expertos en lengua Muisca. También hubo un escritor que escribió, bueno, más adelante me acordaré el nombre, Miguel Triana. Miguel Triana escribió en sus libros que la triada, su libro no, no afirmó, que la triada podría ser Chimi, Chimin y Chiminigawa. O sea, la triada Muisca. Pero, de todas maneras, la triada es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo positivo, lo femenino y lo negro. Eso es, que es el símbolo de la creación más perfecto. Y toda la cultura la tenemos con diferentes nombres. Por ejemplo, la cultura védica es Vishnu, Brahma y Shiva. Esos son los tres genios del cosmos. Y la literatura védica dice que, bueno, mejor la lengua Muisca dice que todo lo que hay en el planeta Tierra es Muisca, son ramales del Muisca. Entonces, los Vedas, pues, pueden ser Muisca también. Es asombroso cuando Dalai Lama estuvo en Colombia. Él dijo, estoy en la tierra de mis ancestros recordando memoria. Eso dijo Dalai Lama. Pues, se quiso decir muchísimo. Este es como un punto de apoyo a las teorías de que el origen de todo es acá, donde estamos. El origen del ser humano físicamente en el continente de Lemuria. Y, bueno, si nosotros, si todo lo que hay en el planeta Tierra es Muisca realmente, o tiene influencia Muisca, pues, podemos retomar todo lo que, recopilar y, como si fuera todo Muisca, aceptarlo, ¿verdad?, no cerrar las puertas a nada, sino aceptarlo, que vaya sirviendo en toda esa estructura. Y así podríamos ser más poderosos, como… pero me refiero a poderosos espiritualmente. El Muisca, el Muisca de la actualidad, que somos nosotros, somos muy diferente al Muisca primitivo, porque el Muisca primitivo, si existe, además es difícil que acepte que es origen. O sea, el origen puro está queriendo ser como nuestra raza, pero con lo que no se debía hacer de nuestra raza, que es tener armas, dinero, computadores, celulares, vestir como nosotros. Eso quiere el origen puro hoy en día. Y no le creen a los abuelos. Mientras que nosotros, que somos los Muisca, que estamos despertando, entonces, difícilmente vamos a caer en todas esas trampas, todos los tentáculos que existen en el mundo de la materia, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos recorrido un camino superior, tal vez, a los propios aborígenes que hay en este momento. Por eso no podemos caer tan fácil. Nosotros somos los llamados a engrandecer nuestra raza, porque todo este territorio de Bajatán es ancestral. Y que todo Cundinamarca puede ser ancestral. Me han dicho, mire, todo Colombia es territorio ancestral, todo América, todo el planeta Tierra. Yo creo que cuando existía la Tierra, que era una sola Tierra y un solo lago, entonces fue cuando se creó el humano, ahí físicamente, porque no existía el humano, existía en el mundo intangible. Ya había habido dos razas intangibles, los polares y los hiperbóreos. Y nosotros, como Muisca, ese desdoblamiento de Dios que hubo y salió la madre Bajué de las aguas cristalinas de Iguaqué, y nos dio vida físicamente. Qué prodigio tan maravilloso ser hijos de Madre Bajué. El Muisca primitivo tenía todo, toda la sabiduría cósmica dentro de su corazón y la compartía con la naturaleza y vivía en un paraíso. Entonces fue cuando hombres venidos de otros lugares del cosmos los admiraban porque vivían felices en un paraíso y tenían todo y no necesitaban trabajar, no necesitaban ciencia ni tecnología. Entonces, como esa era una raza altamente científica y tecnológica, los que vinieron y observaron al hombre Emu, vinieron con el propósito de mezclarse con ellos y el hombre Emu aceptó como un proceso cósmico, así como aceptó cuando hubo invasión acá. Pero todo eso ocurre porque así es en el cosmos, el proceso de cambio nunca se detiene. Entonces el hombre de Emu se mezcló con ese hombre venido de otro lugar que era altamente científico y tecnológico y de ahí salió la raza Atalante. Y ellos fusionaron la ciencia con la parte mágica, espiritual del Muisca. Entonces tuvieron la ciencia más perfecta como nunca ha habido otra en este planeta. Ellos poseen naves todavía, naves vivas, que no necesitan combustible y obedecen órdenes de pensamiento. Son perfectas, porque tenían esa facultad, porque tenían todo el espíritu Muisca y la ciencia Muisca, la parte mágica y tenían ciencia y tecnología de ello. Entonces ahí fue cuando vino un enfrentamiento del Atalante con el hombre Emu, porque él se volvió muy poderoso, crearon energías, entre ellos energía atómica, y hubo un enfrentamiento material contra lo espiritual. Y de ahí se fraccionó la madre tierra, se hundió la Atlántida y parte de Lemuria, parte de mucho Lemur es se hundía. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, la literatura médica, es bueno estudiarla como Muisca, porque es que en el Muisca, pues, gracias a María Escribana, por lo menos que nos dio toda esa información en sus libros, pero de un orden que haya específico de la parte mágica, espiritual del Muisca, no existe nada. Es solamente algo que se está develando hasta ahora. En cambio de otras culturas sí existe. Bueno, y para mayor referencia, el hombre más selecto de Emu, que de un grupo atrapado en una isla del Pacífico, y fue rescatado por seres espirituales de Atlántida, porque no todos eran bélicos, no todos eran materialistas. Entonces, los rescataron en naves, y los llevaron a Monte Shasta, y allá existe un remanente, en el Monte Shasta está un remanente gigante. La gente de Shasta sabe, los ha visto, tiene comunicación con ellos. Entonces, retomando la literatura de los Vedas, ellos tienen hasta las medidas del cosmos, todo. Por ejemplo, la medida del universo donde nosotros vivimos es de 3.218.600.000 kilómetros cuadrados por un lado, igual por el otro. Y es un globo, ¿no?, que flota en el espacio. Entonces, ¿cómo sería al ubicarlo en kilómetros? Sería muy enmenso. Entonces, los sabios dicen que la mente del ser humano no tiene capacidad para asimilar, para comprender quién es Chipaba, por ejemplo, que es quien creó a Chivinigawa y quien creó a Ailoa, que es la tierra completa. No existe una mente siquiera que pueda comprender el origen de Chipaba. Y, bueno, el Muisca nos informó de Chivinigawa. Chivinigawa es el, como el regente, creador de este universo donde nosotros vivimos, pero solamente de la parte material. Él se encarga únicamente de lo material, de crear las esferas flotantes, los planetas que flotan, todo lo demás, de materia. Y todos los seres vivientes animados e inanimados. Entonces, un día, ubiquémonos que estamos siempre en territorio sagrado del Muisca y pensemos lo mejor de las tierras del Muisca y de todos los Muisca, porque algún día así será como nosotros pensemos. Nosotros sabemos que todo lo que corre por los ríos que pasan en las ciudades, todo eso que viene recorriendo a través de los ríos es el pensamiento de la gente que vive en la ciudad. Porque nuestra mente piensa cosas y así son lo que porque las aguas que van corriendo son las que llevan el mensaje, la memoria. Y las llevan hasta llegar al gran espíritu del mar y ahí se depuran y esas memorias van pues también animadas. Entonces, cuando el agua se evapora se vuelven nubes y en las nubes hay seres que vienen, almas que llegan nuevamente a tomar cuerpo acá. Entonces, cuando llueve esa agua fecunda semillas y esas semillas como alimento producen semen y ese semen produce, crea humanos. Entonces, ese es un proceso de como que podríamos imaginarme, no me crean nada, o sea, no crean lo que dice el abuelo porque el verdadero abuelo está dentro de nosotros. Entonces, en ese proceso, pues vemos que todo siempre está girando en el espacio igual que los planetas, igual que todo lo que gira. Si nosotros a veces en algunas experiencias podemos ver cómo las arenas giran, las rocas, sin la energía, nunca están nada quietos. Yo quisiera como saber de maestro Roberto, como para saber de tiempo, porque yo me imagino que hay más personas que quieran hablar. Ustedes. Por eso. Sí, es decir, tenemos una hora para que hablen ustedes y después habría media hora de preguntas. Ah, bueno, perfecto. Sí. perfecto. Entonces, yo yo voy a contarles que yo vivo en la Tierra del Sol, en Suamox. Y y bueno, yo realmente no soy de ahí, yo pertenezco a la cultura alache, en mi territorio donde yo nací, pero ahora soy de Suamox, ustedes ahora son misca. Entonces, en ese lugar, en ese lugar de Suamox están los vestigios energéticos y demás de todo lo que es la ciudad de origen antigua que había en ese territorio. Los cerros van subiendo en caracol, si se miran desde arriba van como un caracol y terminan en el pico del caracol en la alta montaña. Entonces, como yo siempre desde hace varios años he estado como mirando las pinturas rupestres, investigando un poco y me llamaba mucho la atención lo de Lo de Bochica. Yo no sé si ustedes alguien sabe de Bochica o alguien no sabe, mejor si alguien no sabe pues levanten la mano de Bochica. No, pues bueno, gracias por su sinceridad. Bochica es un ser divinal, es una expansión divinal de Dios y tuvimos el privilegio de que nos visitara y caminara este territorio. Y Bochica según la historia que inclusive aquí está frente a mí un personal que va a sustentar lo que yo voy a decir informaciones también que vienen de él. Bochica nació como humano en Amatán en México pero no era un humano común y corriente y allí tomó el nombre de Quetzalcual y siguió su camino Bochica siempre viajaba en línea recta siguió su camino y más adelante tomó el nombre el nombre de Kukuskan y a medida que le iba pasando iba enseñando y también iba preparando esos seres que de pronto ya han perdido un poquito de su memoria y siguió caminando siguió caminando Quetzalcual hacia al sur y llegó a la selva y tomó el nombre de Bon y luego subió a las montañas altas andinas y tomó el nombre de Bochica y siguió hacia el sur y allá se llamó Viracocha y le atribuían otros nombres y otros personajes que han habitar en nuestra tierra entonces yo les cuento que cuando que nosotros hicimos la ruta de Bochica tuvimos el privilegio de caminarla y cuando iniciamos la ruta pues yo recomiendo que todos ojalá hagamos algo alguna conexión con una montaña cuando iniciamos la ruta de Bochica hicimos un pagamento en la alta montaña a 4000 metros de altura sobre la laguna a la orilla de la laguna Cisquinsí hicimos el pagamento porque como una ofrenda porque íbamos a a realizar ese camino yo quiero preguntar a todos ustedes cuando hacemos pagamento que retribución esperamos si hay personas que me quieran contestar no hay un abuelo por ahí está un abuelo ¿cuántos abuelos hay aquí? todos ¿si bien? todos abuelos y abuelas entonces ¿qué esperamos? ¿qué recompensa esperamos cuando hacemos un pagamento? ¿que la vida sigue existiendo? ¿que el pagamento es solo que la vida es toda muchas gracias mire ¿alguien más? vea todos los que no contestaron es porque porque saben que cuando uno hace un pagamento está pagando no está pidiendo nada porque si estuviéramos haciendo otro aquí pues no serían pagamentos entonces uno hace un pagamento sin esperar ningún tipo de retribución ni espiritual ni material ese es uno de los principios de nuestros abuelos entonces hicimos ese pagamento y bueno iniciamos la ruta en la piedra del dragón y ahorita les voy a pasar unas diapositivas más breves porque son muchas para recrearlas un poco visualmente pero les voy a explicar un poco sin ver todavía la proyección de las fotos entonces espera un poquito nosotros iniciamos la ruta en la piedra del dragón en Cámesa o mejor vaya pasando a mi maestro de una vez vamos viendo iniciamos esa es la piedra del dragón sigue pasando y ahí está el dragón mira si le están viendo bueno entonces ahí vemos el dragón Muisca pase la otra bueno de todas maneras ahí está más claro mire los abuelos dicen que la representación del dragón como lo veían internamente desde su corazón tiene dos extremidades ese tiene su espiral y todo porque es la vía láctea bueno tiene todas esas cosas tiene sus dos extremidades que pueden ser pies o alas y tiene cinco rayos que porque el dragón maneja los cinco elementos el fuego el agua la tierra el viento y el éter perfecto entonces esa es una representación del dragón y más adelante hay una piedra piramidal que tiene también pinturas y ese es el camino ya cuando uno entra al río hay que pasar puentes y y caminar como Bochica porque es que Bochica caminaba en los lechos de los ríos y quebradas y Bochica dejaba su huella estampada en las rocas como si fuera arcilia maleado y hay mollas que dicen los abuelos que las utilizaban para estudiar astronomía sigue bueno parece ojos que lo miran a uno mira a uno y esta es bueno sigue la otra mejor tal vez se saltaron algunas que pasaría porque no corresponden a la orden que de que vamos narrando no responde se desordenaron así como son fotografías las pasa en si no las va a pasar en donde ah bueno entonces yo les voy explicando devuélvan un poquito entonces devuélvan a donde hay esa es la fuente sagrada de Conchucua los vestigios que quedan de una fuente sagrada de Conchucua en el área del parque arqueológico de Suamox antes era bueno este es el área de Mochacá sigue área de Mochacá sus murales por ahí pasa la ruta por todos esos lugares que les voy mencionando y llega al Temazcal el Temazcal ahí está la gente del Temazcal es un Temazcal de arcilla que conserva la simbología ancestral este dragón porque todo tiene que ver con el fuego para purificación y sanación sigue maestro sigue la gente del Temazcal sigue bueno y cuando estábamos en la alta montaña tuvimos la presencia de la estación conmigo cuando estábamos caminando la ruta de Bochic en la alta montaña esa es la pirámide del sol de Suamoxo que está en la región de Suamoxi sigue la pirámide sigue vea ahí está escuchado a Ira sigue este es uno de los abuelitos que nosotros durante la ruta contactamos para que nos narrara alguna historia ahí está en la orilla de Suamayzal y ahí estamos caminando también con arco iris sigue esta es ruta de Bochica que pena que se haya fraccionado pues venía en todo en orden pero bueno la ruta de Bochica por el camino del Ciral el Ciral yo le preguntaba a un campesino ya viejito que él decía que él conocía algo al Muisca y le preguntó ¿qué quiere decir Ciral? dice el camino de los dioses entonces el camino del Ciral uno tiene vista para todas partes por el filo de una montaña que lo conduce sigue que lo conduce a a un asentamiento Muisca donde tuvo lugar la enseñanza de Bochica ese le llaman la piedra cargada está en el asentamiento Muisca importante que se llama Tutasa y ahí encuentra uno este tipo de pinturas rupestres hay más de 20 piedras con pinturas y es una sería muy bueno ir a esos lugares a conocerla porque se están borrando están desapareciendo muy rápido yo conocí estas pinturas hace 40 años están perfectamente bien sigue ahí está la misma que estamos viendo la pantalla sigue sigue pase sigue más rápido porque ya no hay tiempo hay pinturas súper interesantes mira estas eran muy níticas yo tengo fotografías con películas este es el agua el agua como hace unas figuras también como los grabados Muisca las aguas termales que quedaron dentro de la ruta de Bochica y ahí está la cueva de Bochica en Isa sigue y ahí está la ruta de Bochica esa roja con bajos revieves es un detalle de los bajos revieves que están en esa roja el monumento a Bochica en Cuitiva el monumento de Gamesa Buziraco en Cuitiva en Gamesa el casique Gamesa piedras rocas que tienen figuras a veces de un rostro de cosas así y más pinturas este es lago de Tota y este anterior como un puma que es una roca que está mirando hacia la laguna bueno que les parece un gato el hermoso lago de Tota esa es la tarde que llegamos ahí aparece que se ve una cosa como algunos dicen que es un ovni ¿no? quién sabe ¿no? y ahí el ovni apaga las luces y ahí desaparece se ve todavía la manchita en otra dimensión lago de Tota ese es otro como otro animalito ahí esta ya pertenece al río Gamesa a la orilla del lago de Tota de la ruta de Bochica se han hecho exposiciones fotográficas los jacuzzis en el río Gamesa bueno ahí vemos huellas de maestro Bochica según los abuelos del territorio algunos cuando la piedra no es muy grande se la han llevado para la casa y allá la conservan y entonces ellos dicen la abuela de padre Bochica una roca de colores en el santo del río piscinas naturales hermosas huella una huella huella con zapato esa está en la casa de a orilla del río Gamesa una roca que según ellos la rescataron de al frente de otra montaña donde estaba la cueva de Bochica piscinas naturales del río huellas una huella muy grande gigantesca otra huella esa ya es como en alto relieve cuevas pase más rápido agua cristalina piscinas lechor arcos los arcos tiene cuevas otra huella con zapato huella con rostro esto esto dentro de dentro de la ruta de Bochica es en la piedra que llaman piedra santo domingo pero en realidad el nombre ancestral es piedra de mon guí entonces entonces maestro maestro bueno ahí plasmo más o menos parte de lo que voy a enseñar vemos vemos mantas venados tunos lunas soles y esa forma de y esa forma del ocho la forma del ocho la forma del ocho que vimos ahí porque Bochica él siempre se desplazaba como el rayo del sol en línea recta siempre trazaba una coordenada oriente occidente o sur a norte y en los lugares de su estadía caminaba en forma de ocho y ese ocho esa figura que no podemos llamarla ocho pero bueno esa figura que ven ahí la vemos en varios lugares de las rocas inclusive con rayos o sea eso representa el tiempo entonces era una forma de relacionar como el tiempo es el que se prestó para que él caminara esta tierra y también para destruir todo el tiempo es quien destruye también estos son abuelos que cuentan historias durante el recorrido estas piedras son estas esculturas son mucho más antiguas que San Agustín pero un arqueólogo las movió de su lugar y las llevó y en este pueblo pues se las decomisaron y ahí están en un museo pues son muchas son por lo menos treinta esa es la Laguna Negra también la ruta de Bochica el paso por el páramo más bello del mundo o Zeta sus montañas la laguna vista desde arriba esta foto es tomada de cuatro mil metros hacia donde está la laguna como trescientos metros o quinientos más abajo así figuras ahí está mire el agua cristalina los musgos los jardines está empezando la primavera la primavera en ese páramo eso se llaman senesios y después salen la brotan las amarillas la cascada mira ahí está devuélvala y les explico un poquito sobre ese rostro vea para la gente de esa región es Bochica ese rostro de Bochica ahí observando el panorama viendo todo el páramo desde la alta montaña bueno sigue entonces Bochica caminaba formando esa figura del ocho ahí está la laguna negra vea esas son montañas que parecen viviendas son las casas de los espíritus de los genios de las montañas ahí están eso es por el camino de Osetá las rocas los tres guardianes que están sobre la laguna están piedras alineadas mire ahí vemos una muralla de rostros devuélvala un poquito una muralla de rostros esto es lo que científicamente llaman archivos acásicos una manifestación en el mundo físico de lo acásico pero para nosotros es la memoria de la madre tierra ahí está grabada entonces la madre tierra graba los rostros de los sucesos que ha habido en el territorio y los muestra en las rocas ahí está el lobo de las alturas aullando sigue más rostros esto es lo que se llama ciudad perdida en el páramo de Osetá otro rostro parecen edificios bueno esta ya pertenece al cerro del caracol yo les decía que uno va subiendo y culmina en el cerro del caracol es la parte más alta de esa cordillera y de allá ves salir el sol a las cuatro y media de la mañana o bueno casi a las cinco de la mañana sobre la llanura y se ve el sol muy grande y se ve el movimiento que se ve como se mueve como se girara es maravilloso ahí está otro rostro viendo hacia el pico del caracol mire ese pico del caracol está al fondo otra huella de Bochica otra huella este es en el pozo de Otí donde Bochica vivió con su compañera y ahí está la huella de su compañera y la huella de Bochica o sea una huella pequeña y una grande en el pozo de Otí en Monguí esa es la piscina el jacuzzi piscina de maestro Bochica y su compañera con agua muy helada y aquí está una huella gigantesca esa es la montaña de Otí tiene una entrada a la cueva la región de Bochica por arriba y otra por laña de Rochical en la región de Suomox y ahí se celebran los solisticios equinoccios especialmente el solisticio 21 de junio esa es la piedra del sol cuando le da el sol y esa es ya cuando se va sigue el humedal de Cuchagua era el humedal del arcoiris en en Suomox donde sale el arcoiris bueno mis maestros pues yo quiero finalizar mi intervención les voy a leer una poesía que yo hice durante la ruta de Bochica yo a veces hago poesía pero me inspiró mucho pensar que Miguel Machado ese gran poeta y esa gran obra que tiene Caminante no hay camino entonces yo estuve reflexionando si hay camino porque el camino de Bochica es el camino al sol y por ahí es camino Bochica y ahí están sus huellas entonces eso me inspiró para escribir abonni se titula la ruta de bono caminante si hay camino es el camino del sol caminante en el camino deja tu huella al altar tu huella será la guía para quien te ha de seguir hacia arriba caminando siempre en pos de la montaña porque ella te entregará una estrella paz y libertad caminante si hay camino sigue la huella de bono moldea en las rocas moldeada en las rocas en el camino del sol pon tu pie con firmeza sobre la huella de bono ahí está la memoria el libro de la vida al andar su huella será escalera hacia un mundo superior caminante camina siempre descalzo y madre tierra los pies te acariciarán bueno muchas gracias voy a hablar un poquitito hemos traído unas fotos también del proceso que nos hemos tenido en Sogamoso en su amor con el cabildo pero bueno Roberto nos va a decir de tiempo porque yo si quiero que Sebastián de Sable también de su experiencia en Sesquilé y de toda su obra en Sogamoso iniciamos hace algunos años este camino del cabildo y yo pienso que es un tejido de la madre gracias a mi madre Bachoea al padre Chiminigangua por todo ese camino que estaba apareciendo a los abuelos del territorio también doy gracias por estar aquí muy amables por escucharnos por invitarnos estamos muy honrados porque pues nuestro proceso es un proceso muy sencillo lo hemos hecho de verdad todos allá con el corazón nació hace muchos años porque aquí el maestro Sirata yo decía es el único loco en Sogamoso que desde hace 40 años habla de Chiminigangua no ha conocido a otro y realmente cada día fueron apareciendo más y más personas y se fue agrandando el proceso ha sido muy bello cuando Roberto le colocó Huitaca que está que es el homenaje a Huitaca a estas conferencias me pareció lo más ideal porque es el despertar de la mujer pero es un despertar que tiene que ser muy muy de corazón muy amoroso porque el maestro interno está de verdad dentro de cada uno nosotros por fuera solamente vamos a recibir la información pero nosotros tenemos que seguir lo que nace adentro nada más de pronto a los ojos de los demás de pronto lo que uno hace no es lo mejor pero realmente uno debe estar es de acuerdo con su corazón que las cosas se hagan bien ahí qué pena con Roberto nosotros terminamos nuestra relación con Sirata a raíz de un proceso interno mío y estoy muy agradecida a la vida por haberlo conocido a él y por los hijos que hemos tenido y por todo lo que se ha hecho allá en su amor yo creo que los maestros son los muchachos ellos han sido increíbles en todo lo que han hecho en la forma de ver la vida quizás cuando hacemos todos los círculos de palabra que se acostumbra a hacer muy seguido porque un círculo de palabra es alimenta mucho, alimenta el espíritu porque es la palabra de todos del niño, del joven, del viejo, entonces es una tatada entre todos, es bellísimo y los jóvenes son los que más a veces nos enseñan pues sí es cierto que uno tiene la experiencia pero el joven tiene una pureza increíble entonces estos chicos han vivido en la montaña, Nia se está creando, creando ovejas y es muy lindo todo el proceso que ellos han vivido si quiero ver pasando las fotos porque pues ahorita lo mío va a ser un poco corto entonces mi único mensaje es hacia la mujer que la mujer tiene que despertar bien tiene que hacer las cosas bien porque si no la humanidad no se salva porque es la mujer la que da la pauta en un hogar, es la mujer la que da la pauta a un hijo es la mujer la que no permite que las cosas se hagan mal entonces es la mujer que tiene la obligación de conocer las leyes universales para que todo fluya, para que todo sea bonito para que ella le genere a sus hijos la paz que debe generar para que estos niños sean un mejor futuro ella es la que guía a su hogar no quiere decir que uno tiene que separarse o no, no eso cada cual lo tiene dentro de sí y todo es un camino y siempre pues habrá algo que hacer, no? o sea, siempre uno sabrá por donde tienen que ir las cosas ahora nosotros nos hemos dedicado junto a otra niña ya en Suamox a la partería es un rescate muy delicado, muy fuerte dice Ramiro que él ha sido uno de nuestros profesores hay que tener veneno en la sangre y la verdad que sí es muy muy delicado pero es bellísimo porque es en un segundo que tú ves la fuerza de la madre en un segundo tú ves la magia de cómo nace un niño es bellísimo y es altamente respetuoso entonces por eso los invito a que hay que volver a tener los niños en casa porque es bellísimo y es un momento en que el niño tiene tres horas de conciencia que debe estar con su familia y bueno no sé si ustedes han visto cómo nace en una clínica entonces es algo que hay que rescatar y no sé pues cada cual debe tener su misión y si no la tiene tiene que encontrarla porque la vida no hay más oportunidades según decía un abuelo del Putumayo y yo le creí hay que hacer las cosas bien y ahora y tienes que encontrar tu misión y tienes que llegar a viejo para cumplirla no hay disculpas, no hay miedos el miedo es solo un extremo del valor hay que saltar al otro lado y listo entonces lo único que les digo es que en las manos de cada uno está que todo se haga realidad yo espero de todo corazón que su amor sea la casa de ustedes que su amor sea un ejemplo en el futuro para muchas comunidades que están naciendo porque los jóvenes necesitan lugares donde puedan crecer con amor y que puedan ser un ejemplo de humanidad de convivencia de convivencia porque pues las ciudades van a sucumbir las ciudades creo que ustedes lo viven más que nosotros llega uno acá y ve mucha gente mal en la calle y eso no debe ser así y bueno ahí están pasando fotos niños que aquí Berito nos de la comunidad UBA nos ha enseñado muchísimo para... de ceremonias también ha casado parejas allá en la comunidad eventos en diferentes partes este no es de Sogamoso este fue en Miami que nos invitaron a... a un sitio indígena allá entonces... pagamentos o Atatá que hemos hecho en Lagunas dirigidos por el maestro Sirata ha sido algo que para todos nos cambió la vida fue bellísimo en el calendario solar que se construyó en el Ruchical ellos duraron como cuatro años o cinco años tomando medidas solares y ha sido un espacio bellísimo en Sogamoso está el museo y... y allá va mucha gente a recibir el sol pero nosotros por... recomendación de los mamos ellos dijeron hagan el tejido en la montaña porque... si hacen el tejido abajo nunca va a subir a la montaña porque va a pesar en cambio ustedes hacen el tejido en la montaña y él bajará por la gente entonces... nosotros resolvimos hace unos años empezar a... a celebrar los solisticios y equinoxios en la montaña donde viven ellos y bueno... las construcciones que están haciendo ellos en... en barro con figuras y... y creo que hay de nanny a pasar por ahí en las fotos muchísimas gracias a todos de corazón por escucharnos agradecemos muchísimo estar aquí a Roberto por hacer esta labor tan divina esperamos que tengan unas conferencias bellísimas porque la madre Huitaca es... no... no hay... eh... palabra para expresar mi... alegría de que vuelva a renacer la madre Huitaca la gran madre Mariana Escribana hizo un escrito sobre ella bellísimo entonces... ella fue la que enderezó el camino de Bochica los... los conquistadores dijeron que iba en contra de las enseñanzas de Bochica y ella... Mariana Escribana explica cómo ella enderezó ese camino de él y esa es la... esa es la mujer la mujer es... es la que es... vuelta muchísimas gracias un abrazo aplausos 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 del corazón eh... saludo al padre madre chapada abue a... a los abuelos espíritus de este territorio a... a los espíritus a los hermanos aquí presentes en lo visible en lo invisible mi nombre es Sebastián vengo del territorio de Suamox eh... la casa del sol un territorio muy muy solar eh... el proceso que hemos llevado de... de ese... despertar de las... de las raíces pues ha sido muy... muy sencillo muy... eh... intuitivo diría yo y... eh... ha sido un proceso más como de... de reconocer el territorio de hacer pagamentos de reconocernos ante el gobierno del territorio el gobierno de las montañas de los páramos de las lagunas eh... desde el arte también pues eh... la gran mayoría de las personas de... de allá del territorio de Suamox que estamos en este proceso somos artistas entonces el... el trabajo ha sido por el lado del arte mmm... eh... eh... hace cuatro años vinimos a... hacerle acá el trabajo de... 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 un trabajo de... de los dioses de la teogonía fue un trabajo muy bonito y... y enriquecedor porque... realmente pues... eh... profundizamos en eso de... de... de entender las energías que... que gobiernan el universo desde... pues desde la... cosmovisión muísca el trabajo empezó con... con... con una información que pues recibimos de Mariana Estribano y de... y de Roberto se me pido... se me pido... ... ... Gracias. Entonces así fue como inició el trabajo, en base a la información yo realicé unos bosquejos, se los presenté a Roberto, luego los socializamos con la comunidad de Sesquilé, Roberto me facilitó algunos planos de esa construcción del buro de la espiral, y en base a eso organizamos toda una historia, una historia en espiral sobre los dioses. Ahí fue cuando empezamos, nos vinimos a vivir un tiempo a Sesquilé, a la casa de Mamá Che, con mi esposa y mi hija, y iniciamos a hacer el bosquejo en el muro. Realmente la historia inicia desde que todo es oscuridad y agua, y ahí Roberto nos iba guiando de cómo darle un orden a esa historia. Realmente el trabajo de esa pintura se hizo fue en comunidad, se hizo con personas desde la comunidad de Sesquilé y personas que llegaron de acá de Bogotá y de otros lados. Ya sobre lo que estaba trazado, ellos empezaron a darle color. Ahí está el proceso de relleno de color, de todos los dioses. Ahí, aquí ya pasa la oscuridad y empiezan a aparecer las aguas, ese es el proceso de cómo se iban pintando esas aguas y el cielo, que fue como lo primero, aguas y cielo. Sebastián. Bien. Ahí vivimos más o menos, bueno, casi un mes allá en la montaña. Ese fue como el proceso ya después de que con la comunidad se rellenó todo de color, ya era como empezar a enfocarse en los detalles. Como cada sección de esa historia estaba marcada por un número, ahí está uno de los números muiscas. Entonces todos los números recorren el mural. Y pues ese fue el resultado final, después de unos 20 días allá pintando. Entonces aquí es donde está la oscuridad, ¿sí? Y de la heloa, del soplo, sale Chiminigagua. Y de Chiminigagua salen los cóndores que van creando toda esa materia que compone la tierra, que es el agua, el fuego, la tierra, el aire. Aquí aparece Wittaka, Chia, ¿sí? En Guchafiba. El Muiso Akikake. Realmente esto fue muy mágico porque mientras estuvimos viviendo allá, yo alguna noche soñaba con este ser, con el Muiso Akikake, que es tal vez el animal más antiguo de la tierra. Contiene, pues, creo que todo el material genético de todos los animales. Aquí es donde hay un discernimiento. Salen para un lado las aguas del mar y las aguas dulces. Aquí está el páramo y aquí está la madre Banchué, con Iot, y el pueblo muisca. Ya aquí llega, cuando se conforma el pueblo muisca, llega Bochica a entregar la palabra, la palabra del arte, del tejido, de la agricultura. Sí, la cultura, porque eso es lo que somos, gente de cultura. Hay un poco más de detalles. Y ahí está, él es Wai Hayoke, más conocido como el negativo. Realmente para nosotros los muiscas él no es malo, es un ser al que se aprende, y es un ser al que se le entrega, porque todos cargamos con cosas que no nos sirven y a él se le entregan, a él se le hacen esos pagamentos. Ahí está Buciraco, él va en una barca tejida por arañas, y él es el que lleva a los seres que abandonan su cuerpo, los lleva a la otra dimensión, al otro lado del río. Aquí está el dios Chaken, dios de los deportes, haciendo las unas, las unas por los páramos. Estos seres son como una especie de hombres árbol, que siempre lo acompañan. Esta es, representa la laguna de Guatavita, y esto es como, es decir, un homenaje, un símbolo a Carlos Mamaché, a Sita Nincía, la serpiente dorada. Aquí ya aparece el abuelo Bon, abuelo Bochica, en el salto de Tequendama, y Cochaguaya, dios del arco iris, protector de los nacimientos de agua. Él es Tibarán, dios del trueno, es el mismo Bochica. Todas estas figuritas que vemos acá en la montaña, es algo que yo llamo tejido del pensamiento. Esto es como un área que yo marqué, yo marcaba solo el área como para que se respetara eso, y las personas de la comunidad hacían figuras, las figuras que quisieran como para tejer su pensamiento y dejarlo en esas montañas. Bueno, aquí falta una figura que es la de Fo, dios de los artistas. Y aquí este es el árbol sagrado, que son cuatro árboles a la vez. Esto ya es finalizando el muro, estos son los hombres solares que vienen a instruir a los hombres de la Tierra. Y finaliza acá en el sol. Ese es el trabajo del mural. Entonces, lo que les pido es que lo visiten, conozcan el mural, conozcan esa construcción hermosa que además es un observatorio del territorio, de los lugares sagrados, nos ubica en el territorio muiscal. Y bueno, lo otro que les quería compartir es que nuestro proceso allá como muiscas, como artistas, es un proceso muy sencillo, pero pues que están invitados a su amor a conocerlo y partir, porque pues realmente queremos aprender más, aprender más de las comunidades, para organizarnos y estructurar mejor ese proceso que es más por proteger y reconocernos en ese territorio. Muchas gracias. Bueno, si alguien desea hacer una pregunta, al abuelo Shirata, al abuelo Jizwa, a mi persona, a Nia, está abierto el espacio. Abuelo, abuelo Shirata, ese camino de Bochica lo hacen ustedes periódicamente. Si uno quisiera hacerlo, tendría la compañía de ustedes. ¿Cómo es? Claro, mi maestro, el camino se puede recorrer en siete días, en una semana. Yo creo que quedó muy bien hecho, bien debarcado el mapa, porque ese camino lo iniciamos con tres personas, una fotógrafa francesa y una escritora española. Nos gastamos dos lunas, o sea, dos meses, porque íbamos despacio recopilando historias, leyendas, haciendo levantamiento de las coordenadas y todo lo demás. Pues tuvimos recesos también porque las muchachas se enfermaron de los pies, entonces había que parar, porque el camino es duro. Porque nosotros lo hicimos no por los caminos, sino por el lecho del río, por donde están las huellas de Bochica. Pero perfectamente se puede hacer en una semana. Ese camino es para turismo espiritual, así como todos los que estamos acá. ¿Cuántos kilómetros más o menos son? Pues como dato curioso, son 88 kilómetros, o sea, ahí está el ocho de Bochica repetido. Ahora, hace casi dos años, y es un demazcal basado en la sabiduría muisca, en las técnicas del muisca para la temazcal. Es de arcilla pura, y piedras vivas, y una madera especial, y bejuco, y bueno, todo lo que debe llegar a un temazcal no puede omitirse absolutamente nada, tiene que ser todo perfecto. ¿Y tienen los mismos principios del que se conoce en México? Sí, es lo mismo, solo que algunas cosas pueden cambiar un poquito, pero esa es la misma cosa. Sí. ¿Cómo? ¿Mongui tiene algún significado? Sí, Mongui significa tierra de la abranza, creo. Sí, maestros. ¿O la memoria de la tierra? ¿O la memoria de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿Qué es el material que está expresado? ¿Es el material que está en la temazcal? Sí, en tu caso es una tierra de memoria. ¿Cómo? Es un terreno de memoria, o sea, ahí se guarda mucha memoria. Pero no de acá, no de este es que es, sino de Omega. Nosotros somos el grupo de Alfa y este está guardando la memoria de Omega para el espacio que tiene. En todo caso, Gámez, Amonguín, Isha, Cuitira, es increíble la cantidad de huellas que dejó el padre Bochica y que todavía se encuentran porque se han llevado muchas. Entonces, debe ser una región muy especial para recuperar esa memoria. Entonces, para recrearlos más sobre la ruta Bochica, mire, la ruta, la historia de Bochica encierra un gran misterio, porque hay que estudiarlo, hay que descubrirlo, porque pues el mito de Madre Bachué culminó hace mucho tiempo, ahora estamos viviendo el mito de Bachué, la historia de Bochica. Entonces, es muy importante estudiarlo. Bueno, están los expertos en Muisca, yo soy muy interesante, yo creo que soy el menos que habla Muisca aquí dentro de este, pero hay esta persona que los pueden ilustrar bien. Si se recuperó la ruta Bochica, la ruta Bochica, la ruta Bochica, la ruta Bochica. Sí, sí más. Bueno, la pirámide del Sol de Sobemoso es una pirámide que es hermosísima, pero está en vía de destrucción por la minería, como en todas partes, y no ha habido nadie que pueda detener esa parte, pero todo para bien, o sea, no podemos hacer nada ante la gran maquinaria de otras personas. Todo lo que sucede en el cosmos está perfecto, así como está, y todo es digno de ser. ¿Y es una pirámide construida o es...? Es una pirámide construida por los dioses, no por humanos, los dioses primitivos. Parece ser que está con lajas, ¿no? Sí. Porque tiene vegetación, pero la misma minería ha encontrado las lajas que las recubren. Sí, ella tiene una energía poderosa, uno sube allá y siente la energía. Además, sí, yo creo que cualquiera de nosotros que suba allá y se relaje bien y haga meditación, ve que sale un rayo rojo hacia el baño. Dicen los abuelos, eso es lo que mantiene estable esa región, porque ese lago, ese gran valle que vemos ahora, era un lago, era el lago sagrado. ¿Y hay leyendas? Y claro, tiene mucha leyenda. Entonces... ¿Y el valle del sol? ¿Cómo se llama? ¿El valle del sol? Sí. ¿La pirámide del sol? Ah, la pirámide del sol, se llama, sí. ¿Y cuál es la leyenda? Bueno, todas las leyendas se han perdido, pero sí tiene historia la pirámide. Que yo sepa... De hablar de que hay dos columnas, hay un salón grande con dos columnas y que si se destruye se viene el lago de Toto por ahí, todo eso hablan los campesinos. Sí, pues, todo eso. Pero que yo conozca físicamente tiene dos puertas de entrada. Y un personaje que vivía ahí, que ya se fue, cuando estaban las hijas de él pequeñitas, de cinco y siete años, iba y golpeaba la piedra y la puerta se abría y él entraba. Y visitaban una ciudad hermosísima, llena de gentes muy amables, que los atendían bien. Y cuando salían les regalaban cosas. Y eran amigos, cuando ellos salían del interior de la pirámide, bajaban por la casa de él que vivía ahí cerca para llegar a Sogramosco y lo visitaban y hablaban con él. Y ahí están las hijas todavía, ellas se acuerdan, ellas nos cuentan la historia también. ¿Pero ya abriendo? No, ya las puertas parece que no se abren. Él ya intentó entrar varias veces y no pudo. Entonces, la pirámide del sol. Y eso está dentro de la ruta de Bochica, ahí vimos las fotos de un arcoiris. Entonces, miren, Bochica realmente tiene un gran misterio y que hay que buscarlo y develarlo en la historia de Bochica. Porque Bochica es una expansión divinal de Dios. Es un ser extraordinario. Tener el privilegio de moldear su huella de los pies en las rocas como si fuera arcilia maleable. Viajar en un dragón por el cosmos. Subirse en un arcoiris y chao, y se elevó hacia el cielo y se fue. Y bueno, pero eso no lo hace ningún humano. Ningún humano como ni corriente puede hacer esas cosas. Eso es de Bochica. Bueno, cuando terminamos la ruta de Bochica, uno llega sobre el lago de Tota, una montaña alta que tiene rostros también en la montaña de orígenes y cuerpos enteros y niños y todas las cosas. Y más abajo hay pinturas rupestres en las rocas. Algunas de las que vimos ahí son de la orilla del lago de Tota. Entonces, ahí en esa montaña tiene varias historias. La creación del lago de Tota y también Bochica subió a la alta montaña del lago y se fue. y Tota pues tiene también mucha historia, tiene mitos y leyendas. Hay gente que ha visto el dragón ahí dentro del lago vivo, que a veces el lago está tranquilo, en la noche es como un espejo y salen a pescar los muchachos con barcas artesanales de madera y remo, y viene un oleaje y se ahogan, les tumba la barca y se ahogan. Y algunos han visto el monstruo, el dragón, y lo describen los españoles como un reptil con cara de buey, cuernos, antenas y bigotes, un dragón que más con unas características, narices grandes y todo bueno, fosas prominentes. Y claro, ahí está el dragón, el dragón tiene cuernos y tiene antenas y todas esas cosas. Entonces, el origen del dragón, el mito del dragón que vemos en Oriente puede ser que se fue de acá, porque hay muchas coincidencias y muchas historias que nos hablan del dragón acá. Aquí está el parque de Chicaque también, cerca de Bogotá. Chicaque es el bosque del dragón y uno baja hacia la mesa y mira las montañas, es un dragón perfecto con su espinazo y todas sus... y está así. Entonces, ahí está el dragón. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más preguntas? Abuelo, que si hubiera deseado citarlos a ustedes, ¿por qué se comunica? Yo le voy a dejar mi teléfono enseguida para que me llame. Perfecto, sí, sí. Abuelo, usted escribió un libro que se llama Manoa. ¿Quiere contar esa historia así rápidamente aquí? Claro, gracias maestro. Pues a la vez les voy a decir que ese libro está allá afuera lamentado, si alguien lo quiere. Pero solamente hay cinco. Pues esa historia es maravillosa. Yo tenía 23 años y un abuelo caminante de montaña me dijo, mira, en esa dirección existe una ciudad revestida en oro, con cúpulas, piramidales, muchas luces, cristales por todas partes, miles de calles en todas direcciones y dos plazas y un lago. Pero ya se habitaba por gigantes pelirrojos, piel canela. Lo único es que quien entra allá no vuelve a salir. Entonces eso me pareció interesante, pero a la vez no le creí mucho porque él hablaba muchas cosas. Y esa noche, sin embargo, yo le puse como sentido al tema. Y esa noche me soñé con esa ciudad viéndola, así como él me la había narrado y mucho más todavía. Entonces yo dije, eso debe ser verdad. Y a mí siempre me ha gustado investigar todas esas cosas intangibles. Entonces me fui a investigar el lugar y ya sí encontré un guía que me llevó a ese territorio y me mostró. Y eran personas muy sabias las que viven en el entorno, sabían historias del lugar. Y sí coincidía con lo que mi amigo me había hecho. Y pues yo estaba muy joven, pero todo eso me gustaba a mí el peligro, el misterio, porque allá son montañas casi inaccesibles y es muy difícil de caminar. Entonces yo fui a ese lugar durante 13 años. Es muy complicado dentro de esas montañas. Entonces cada viaje era una aventura y en cada viaje sucedían cosas fuera de lo común. Y a los 6 viajes, yo hice 7 viajes en total, a los 6 viajes renuncié a volver al lugar porque ya había dado la vuelta, lo había atravesado, había caminado los laberintos, subido a las partes más altas, había entrado por túneles y no vi la ciudad, que yo no la iba a ver. Así como mi amigo me había hecho. Y en el séptimo y último viaje que hice a ese lugar para culminar ya lo que escribí en el libro, ya fue porque un amigo me obligó. Y yo fui pues sin querer, no llevé ni cámara, nada, yo no esperaba absolutamente nada. Yo había perdido ya todo el interés de ver ese lugar, había renunciado. Y en ese viaje se presentó la oportunidad de verlo y ella pues me... Yo había perdido ya todo el interés de verla, no solo había reto en la edad, y en ese viaje se estaba llevando la llegada que ocurra en el libro. Y yo era muy la edad. 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 Gracias por ver el video.